Caen cada tres días. Está cayendo... No sale marcado en el mapa, ¿no? No, pero está cayendo en dirección... No sé cómo decir la dirección. Pero... Dirección... No salen marcados los dos, sería guapo si salían marcados. Está en China. No vamos a seguir, a por él. Eso es para cuando tienes un vehículo. Ya son 0, pero sí. Digo una cosa, ¿el agujero este del centro subirán los zombies? Puede ser, ¿eh? ¿El agujero del centro? Nada. Nada, ni de coña. Lo que yo sí puedo hacer es una plataforma para yo bajar. Eso sí. Igual tenemos un saltador, pero eso todavía no llega. Mira, esto sí que puedo hacer. Si queremos escapar, tenemos otra forma de salir. Por aquí. No hay muchas opciones. No hay muchas opciones. ¿Qué dice este ahora, tío? Entrando. Dile que se metá el list. Ya paso de escribirla más. Dile que se me tardes. Tiene una caza como un bombote. Estoy lootando aquí un edificio. ¡Hostias! Se me ha caído un... Se me ha caído un caché de edificio, loco. De nuestra base. Problemático este, eh. El cuchillo de caza este de clic derecho revienta, eh. Chintrando. Ojito, ojito, ojito. Que se viene oleada. Le hemos bajado tres días en vez de siete. Y cada hora y media... Oleada, tocha, tú. Salseo. Y el autista de Lugo en el Valorant. El otro en el Valorant. Estamos en la mierda, tú. Será hasta la polla de no parar de fuera esto todo el día? Será por eso? La polla, tío. Si no nos juegan todo el día. No, que va. No lleváis días jugando solo a esto. Como si estés todo el puto día en el GTA. Acabas de estar los juegos del GTA. Por eso alejas los juegos a la semana, de jugarlos. Los quemas, tío. Se quiso jugar en la esto. Ya, pero los quemas, coño. Lo normal es ir cambiando. ¿Cuánto llevamos en el Seven Days, tío? Llevamos dos días en el Seven Days. ¡Hostias! Me maté. ¿Qué hablas? Llevamos dos días en el Seven Days, tío. ¿Qué hablas? El bug es autista que juega el Valorant. Odia, odia, tío. El bug es que juega el Valorant. Esos sí que están jugando. Yo acabo de conectarlo. ¿Verdad? ¿Alguno de vosotros murió por ahí en el suelo, tío? ¿Y dejado el loot? Yo no muerto todavía. Me he encontrado un hacha de tier 5. Un hacha de las buenas, de hierro. Tienes que intentando por hacer un descuento. Ah, guárdalo. El suelo. ¿Quieres matar a Tela? Sí, antes de lo que pase. Cuando te apetezca, me lo dices. Vale. ¿Qué usas más? Mira, esto. Sí, tío, este que estaba al lado. Sí, sí. Vale. 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 Tenéis aquí de todo, eh. Lo voy a comer yo todo. Hasta que lo tengase. Hazte... Hostias. Hazte bloque de madera, tú. Pues hay que chafar algo. Oh, es peor algo. Vale. Es de...Ilaatu. Yo, ahora pinta. Sí, polvo sea por ahí. 30% de descuento Pisa, que te dice Ya estoy, a ver que dices, que hay que ir a por bloques Si, que te hagas bloques de madera Para tener ahí, por si hay que hacer algún bloque, algún muro o algo improvisado Voy, voy, voy Voy a ver, a ver como es esto Si, espérate Vamos a ver No sé, tío, no sé, yo tengo botones Hoy no he jugado a un partido, alguien que querías ver Si, a las 9 ¿Cómo le falla al conejo a este tío? Pero no tiene las cosas, joder Ah, bueno, se me escapó Los dejo aquí ¿Qué pasa si las, si las cojo todo? Cojo absolutamente todo Me voy a ir a otro punto del mapa y me suicido allí ¿Te suicidas? ¿Qué va a pasar? Y dejo todo allí, tirado Quito todo el loot Claro Sería terrible, ¿no? Esto es todo mierda lo que tenemos ¿Para qué vas a hacer? Los más valiosos los tengo en el inventario Ah, hay antibióticos o no Shit Todo esto que ves aquí es todo mierda ¿Hay antibióticos o no? Analgésicos Nada, da igual, si no pasara solo Yo no me he hecho nada porque no tenemos nada Yo nada más que tengo cerveza y café Tengo una pala Pues ya va bien Había un arma aquí, tú ¿Qué es la metralleta que tenía yo por aquí? Bien, ahí está Un NPC del Jaco, tío Jaco, vamos a atalar, tío Bueno, vamos Vamos Tiene costura este para quitarte el sangrado, ¿no? Por lo que veo aquí Yo no me he dejado pegarle con la derecha Pero según esto dice Detiene el sangrado y sutura la sedación Eh, no salgáis, no salgáis Ya viene el día El click derecho con el hacha es para modificar la estructura O mejorarla Ya cagaste Hay una oleada fuerte ahora, tío Ahora sí, como la del día 7 Pero ahora cada vez más chunga Lo hemos acelerado En vez de ser cada 7 días, cada 3 Viene la oleada tocha ¡Hostia, cuidado! De la que te acabo de salvar, loco Vienen más, ¿eh? Vienen voladores, tú Viene otro, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde hay un volador? Mira, mira, mira ¿Tienes arma de fuego? No Ven Ven, toma, pilla Pero... Pero dispara con cuidado que tampoco hay muchas balas Toma Deja el que me solo De munición, no sé si hay ¡Guau, guau! Espérate, mira Píllate mejor esta pipa Píllate mejor el rifle de tubería Que gasta tiro a tiro ¿Qué cojones? ¡Va, va, va, va! ¡Ah, murieron! ¡Murieron! ¡Fine! Va, pilla el arma, pilla el arma El rifle que está aquí Solo Espérate el rifle Tú tienes balas suficiente, Borja ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dándole a la balantilla? ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡De balandillas, tío! Bueno, cualita Habrá que hacer ahí una especie de balcón, tío Tapa Para los pájaros de esa de mierda No tengo munición Has pillado todas las balas, cabrón ¿Dónde van todas las balas pequeñas? ¿Las tienes tú, Prezi? Yo tengo 90 Del rifle Pero no pilla nada Yo no tengo Las pequeñas, de pistola Ah, las pequeñas no tengo Pues dame de rifle, tío Tome 10 o sí Algo Y dale unas cuantas al jaco ¿Eh? Dale unas cuantas al jaco Pilla el 20 Pilla el 20 Y pilla el 20, Borja ¿Y las balas pequeñas dónde están? Esa no ¿Las tienes tú, Paco? ¿Las tienes tú? ¡Sí! ¿Las tienes tú, las pequeñas? Yo No tengo nada Las de 9 milímetros, ¿no las tienes? No No Tengo 14 balas En el arma, ya recarregadas Es todo lo que tengo Tío, bueno, pues ahora Usa mejor el rifle, tío El del tiro a tiro Pega más y gasta menos balas Si tienes pocas, yo sí también con ese rifle Bueno, que aquí no vienen zombies No eran una aleada fuertísima A las 10 ¿Y qué dábamos? A las 10 Bueno, pues a las 10 me voy abajo A las 10 A las 10 A las 10 viene el salseo ¿Y esto? ¿Qué es esto, tío? Otra caja La he puesto ahí La he puesto en la tabla Yo no sabía que se podían poner así Sí, en todos los lados Entre las paredes Putos pájaros, tío Yo voy a coger mi este Y lo voy a meter dentro del Voy a meter mi saco dentro del este No me fío, tío Se vende ahí, tío Se vende ahí En unos segundos ya vienen, ¿eh? Yo que tú subía para arriba Se vende ahí, tío Se vende ahí, tío Me voy a... Me voy a... A esta casa A retirarla Hostia, que el hacha rompe Esta hacha rompe Es un arma, tío Tengo que ser de la arma Pues al final no desaparece La caja reforzada esta ¿Es que? ¿No desaparece o sí? No Ya, pero no dejas tampoco Que salga loot, a lo mejor Es que de ahí De estas cajas Luego salen loot Se regenera cada No sé cuántos días De juego Ya es la hora Sí Muy bien, hostia, chaval Hostia Pues cuando vengan voladores Tiene ahí, tiene ahí Hostia, hay velocidad Sí, sí, sí Ahora ponle para el suvento No hay para abajo No te tires No te tires Que te fue una T No hay, no hay Están aquí Están aquí Quiero verlo yo Mira, mira, mira Estamos mostrando Otra vez Está colvado, está colvado Están colvado Están colvado Están rompiendo Están rompiendo abajo, eh Ya Por la zona donde estábamos antes Por el búnker Tienes frío Busca ropa Buena No, no le hagas caso Eh, un pajarote Es tu ya ¿Dónde? Tío Con los pajarón Están jodidos, eh No hay para abajo Sí, porque además No hacen ruido No te enteras Y están rompiendo todo Hasta las estanterías Están buscando la manera de subir Está todo tan reforzado Que van a empezar a romper El tejado Yo creo Intentarán subir por algún otro sitio ¿Qué les han hecho las estanterías? Yo buscaré alguna manera de subir Los cabrones No tiene ninguna gracia No suben Podemos estar aquí Hasta que salga El sol No tiene gracia esto Porque está bien montado Claro De todas maneras Subirán En esta oleada No en la siguiente Seguro ya que sé Y si no le dejamos Tampoco Ah, todos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo por aquí, eh Esto de aquí, tío La entrada es aquí atrás Cuidado Aquí hay mucha agujero Hostia, verdad Esto está abierto Está sellado ahí Pero Aquí entraron la primera vez Pero no pueden subir Por la escalera Tendría Bueno, pueden empezar A hacer escaleras ellos Es la única forma De tener pasajeros Suben la escalera, eh Suben por la escalera Sí Pueden hacer la escalera ellos Y subir un gordo Subió un gordo por ahí La primera oleada Bueno, lo voy a tapar Mira, aquí estoy un nivel Ah, esta es la segunda oleada Esto es tranquilo todavía Sí, pero ahora son cada vez más rápidas De todas maneras Hay unos cuantos abajo Rasterador de animales Será que hubo ponerse Tío Tiene uno ¿Qué pasa si rompes Si rompes el suelo? ¿Qué pasa si creo una escalera Que conecte el suelo Con aquí arriba? Pues que subes Vale, voy a hacerla Pero vas a jugar bien O vas a trollear A trollear Pues vete a tomo por culo Tío, literal Así te lo digo Tío Si no vas a estar jugando bien Tío Yo paso Están rompiendo No tiene sentido ¿Ves? Están rompiendo la parte de atrás La que te dije Claro Si al final suben Buscan la manera de subir Increíble Por donde la escalera Por atrás Lo que Aquí es A ver ¿Qué pasa? Me estoy muriendo por algo Estás envenenado No, no tengo nada No, no Tengo 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 el icono Del daño en la cabeza Pero yo tengo nada Mira, mira, mira Como rompe ahí Mira ¿Dónde? Mira, mira Mira como se ve la escalera Pero ¿Por qué escalera, tío? Aquí Estás apuntando para adelante Aquí, aquí abajo Abajo de sus pies Ya están rompiendo Para hacer la escalera ¿Dónde te metisteis? Que para empezar No me salís aquí, tío Aquí atrás No hemos hecho grupos Espérate Mira No me salís en el mapa Ya Espérate Estoy invitando Mirad lo delta Para ahí Hostia Mira, que no suben tú Mira Mira donde los tienes Mira donde los tienes tú Eso hay que taparlo Pero ya, eh, loco Dale, dale, caña O sea, es por el que te dije Ya ves No, vale Esto está bien Porque podemos hacer Una trepa mortal Y matarles desde aquí Pero que Esto No renta, eh Nada No tiene nada que hacer No lo jorameamos Por ahora no tiene nada que hacer Ok Pero ya Está rompiendo por el medio, ¿no? Pero ya Ese hijo de puta Ya 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 sueltan pájaros Si, la hostia No, pero decís coño No es roledo, tío Role, macho No, no es roledo Claro, el monte del juego Es fácil Pero Ya verás Luego se Cada vez es más chungo Ya empieza a abrir pájaros Y ahora es cada tres días Ahora lo que hay que hacer Es recortar la torre Para que no suba Si suben aquí arriba Y nos empieza a romper Las camas y tal Salimos cada uno En China Y cualquiera vuelve Si te rompen las camas Ya pierdes Si te rompen las camas Chao De hecho yo las vuestras Las metería aquí dentro Pierdes la partida Ya, ya, ya Ya no Ya no veo ni uno No, yo creo No estamos reventilados Bueno, creo ya Vamos a bajar Que esto ya está hecho Abrimos aquí Sí, vamos a bajar ¿Dónde estáis? No os veo Aquí, don Alde En la escalera Bueno, habrá unos tres o cuatro Eso funciona Ya, a ver Nos veo Hostia, es que se conecta con la calle Tío Mira Hostia, puta Nos veo ¿Dónde estáis? Aquí, atrás Aceptad lo de la invitación Aceptad la invitación ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Eh, joder, tío Dale a... Al TAF O al inventario El mapa O a los jugadores Y ahí Ahora, aquí no pueden romper O si rompen Tardan mucho Yo creo No, ahora te ha dado bien ¿Estás a donde? Ahora Dale ahora Yo no lo veo No, no lo ha dado bien A ver A la ultima pestaña A ver, aquí lo que hay que romper a lo mejor es la escalera ¿No? Ahora Sí La escalera, pero no total En plan partes Y que podamos Nosotros subir y bajar Yo creo que ahí ya no suben Todavía Pues ahora si a romper otro Ya no hay zombies Nada, nos hemos fundado Sí que hay, sí que hay Hay tres aquí abajo La escalera, la escalera ¿Vale? Así están aquí No te preocupes Las mato Deja en luz, ¿eh? Están rotos las paredes Hijo de puta Míralo Pum La verdad que sí Vámonos a lootear Vamos a ver que hay por ahí Nada, que se venga el jaco O sea Siempre te top bien Sí, sí ¿Dónde vamos? Pues... ¿Dónde veamos tú? Venimos aquí Enfrente de la tienda Voy ¿Quién es? Vámonos Vaciaros un poco Lo que tengáis Nada, yo voy bien Yo igual, yo tengo espacio Tómate eso Vale, he dejado comida hacer Tienes lanzas, ¿no? Todo eso Sí No, tengo solo pala Esto Y es Hazte un mazo Hostia Toma, este hazo Mazo tengo Mazo tengo ¿Tienes? El martillo El grande Mazo con una piedra Tengo Vale Esa es perra Eso es bueno Pero es lento Tienes que calcular bien Pero es el mejor Sí, pero un golpe Los dejas, tontos Venga, vámonos A ver A ver El mazo No, eso es el Mazo es el que tiene el Prezi Dale el mazo ¿Te queda algo? ¿Una lanza o algo? Toma Pida ese Pida ese Gracias ¿Qué cojones es esto? Y ponte puntos en fuerza Para pegar más Al atabulador Al atabulador Y una habilidad El icono Que es un gorro De un tío Que se está graduando Y vas ahí A fuerza Te pones unos cuantos puntos A fuerza Y a triturador De cráneo Estadísticas principales Del personaje Es habilidades Fuerza Y te pones puntos En triturador De cráneo Que va a pegar más Con el mazo Y te pones a uno También en atributo De fuerza Para pegar más Estoy buscando Los atributos Vale Nombre Atributo Fue muerto Es el cuarto icono Cuando abres el mapa Y todo eso El cuarto icono Fuerza Sí, atributo Fuerza Mejora fuerza Sin más Mejora fuerza Y triturador De cráneo Vale ¿Cómo se...? Le das click Y a la derecha En comprar El carrito Ahí sale Y vete a la sección De... Me hace falta más hierba De intelecto Ingeniería avanzada ¿Y eso para qué es? Para hacerte la mesa De trabajo Y todo eso Cuando tengas el... Ah Cuando tengas el plano Hmm, tenemos que subirlo Porque con la mesa De trabajo Es como te empiezas A hacer las cosas Tocas Pero eso con que se lo suba Uno Yo creo que está bien ¿No? Listo, ya está Ya lo subí Voy a probar mi fuerza Si algún día nos trae Pobre mi fuerza Ah, pegas más Vámonos Vamos a aprovechar el día Los coches también tienen luz ¿Viste? Hostia puta Aquí, tío Están quemados Tío Bomba Jajaja Tristo picadillo ¿Y esto qué tiene? Le he reventado El brazo Las tiendas del casino Valen para comprar Puta Nada, con eso Para destartalar el coche Tienes que usar la llave inglesa Que todavía no la hemos encontrado Así con el machete No haces nada No hago nada Sacas muy poco Y te rompo Mira Rompí el tiro Pero te da pocas cosas Con la llave inglesa Le das un toque clic derecho Y te sacas lo De material De verdad La llave inglesa ¿Cómo se hacía? La looteas, ¿no? Sí, yo la encontraba siempre Suele estar en los talleres Lo que pasa es que no hay ningún nadie por aquí cerca ¿Esto qué es? ¿Una tienda de helados? ¿Qué coño es esto? No tengo ni idea Yo estoy rompiendo a ver si encuentro algo aquí Tienda de helados Es una cafetería Tienes zombies arriba, ¿eh? Te va a caer uno Sí En el tejado Ven por ahí No, no, no perdáis el tiempo aquí Vamos a buscar un taller o algo Lo suyo sería un rascacielos o una movida Según vi en el vídeo que os enseñé antes Cuanto más chungo es la zona Mejor loot ahí, parece Va por niveles No me acuerdo cómo dijo que lo miraba Con la M o algo así No me acuerdo cómo ha dicho que lo miraba Pero vamos Que hay sitios que son de mejor loot Entre las casas grandes y tal Pero tendría el mapa descubierto ya Ya, pero aún mejor encontramos algo ¿Dónde está, Jaco? Está adentro, creo Sí, desde la época Espera, que si no te pierdas Estoy lteando La aluciación Vamos a seguir de frente por ahí, a ver qué Joder, impresionante me he borrado su todo el rato, tío Pero tienes una conmoción Sí, pero no se quita Unas tirinas La droga Agua No tenéis botellas aquí encima, ¿no? Sí, tengo yo De nada Equípatela y dale click Derecho o izquierdo en esta cadera Un vendaje, pero sí, toma Pero no te la llevas Esta luego la pasemos No, sí, vendaje la tengo Es algo de la cabeza Está amarito de la cabeza No puede beber, ¿no? Este agua No, la maría no Luego la pasemos No lo he bebido No lo he bebido Pues nada El virus ¿Qué pasa si la bebo? Entrará algún virus Ni idea, nunca la vi Al morirte no te mueres Pero no creo que sea bueno ¿Qué cojones es esto? No sé, parece un virus ¿Qué cojones es esto? ¿Son setas o qué? Sí, eh Tiene aquí un botiquín Un bichiquín Se recoge sin arma equipada Le das un puño con las manos Y la recoge Tiene aquí agua ¿Las setas? Sí Se recoge sin armas ¿Se pueden comer? ¿Ah, sí? Pues... No Sí Bueno, resistencia no Salud Pero no da mucho Es para hacer alguna receta o algo Dará más Tiene madera y dos pegamento Está escondido Y aquí hay otra cosa escondida Toma, jaco Ponte esto de armadura Y el cinco Póntelo en la cabeza Tiene la mochila ahí escondido ¿Sabes cómo ponértelo? Mira, receta de prender Toma No rompas, no rompas Apunta y... Toma Toma ¿Dónde lo pongo? Vale, ya lo tengo Vale, ya Aquí hay libros No hay mucha historia Sí, el piso de arriba Claro, este seguro que tiene el piso de arriba Carne podrida Mira, aquí hay el piso de arriba Cambio Sí, hacia arriba Dios, que lagazo Bum Vale De nada, preso Cogido No te das farros aquí, eh Hay cosas de arriba Pero esta está rota, eh Toma, lata de miso No sé qué coño es el miso Pero es que metelo El miso No puedo saltar, tío Es que tiene la mierda Mierda esta mierda Hostias Me sale del arma Abajo un zombi, eh Cuidado A ver, tengo yo Con la pala Tío, se me ha roto la La lanza Ya está Apañado Solucionado Me ha roto la lanza Ah, esta es la casa La que tienen Esta es la casa del terror, tío Que me sorprenda que no tenga luz Escondido por ahí Tiene la planta de arriba Vale, estoy en la planta de arriba Aquí tiene que tener luz Toto, eh Vente, vente, Heco Vente Aquí está el luz Te comiste la alambrada Bah, qué torpe soy, tío Tenéis pa' aquí Que está aquí Tengo hambre Voy a comer setas Vamos por arriba Aquí tiene que estar el luz Toto Siempre está en la parte de arriba Siempre está en la parte de arriba A ver Aquí hace una escalera, tío Para no caerme ya Joder, tío Para no caerme ya Me vuelvo a caer He encontrado un plano de llave inglesa, eh Hostia, hostia Abajo peta de zombis, tú ¿Dónde estoy yo? Ahí tienes una... Una librería A ver Bua, bua, que vienen A ver A ver Que se muere Bueno, que se muere Me acepta a lo de ver a tú ¿Me ha matado? ¿Quién te ha matado? No sé Vale, te has caído Justo, te has caído No me he 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 caído yo arriba Y ya salgo ¿Y salió una parca? ¿Qué significa que nos salga la parca? Eh... Algo de la experiencia De que te... No puedes ganar experiencia O no serías movida Esto es si te quite Me sube el fuego, tío Acabo de voltear y... ¿Qué pasa? Uh... Cositas Están enfermos, tío En vez de ir a buscarme por las escaleras Empiezan a romper las paredes, tío ¿Qué les pasa? Tío, he llegado hasta arriba de todo Hasta el ático y no hay loot No hay loot? Ah, no hay loot Hasta aquí, en el ático ¿Qué hay? Sigue centro Sí, estoy arriba de todo Vale, voy a cerrar la escalera Vale, ya está todo limpio arriba Hostia, un martillo nivel 6 Uー De puta madre Ese lo vuelves reparando Y siempre tienes martillo todo Y hay más, eh ¿Ojo? Venios arriba, venios arriba, hay armaduras, hay todo ¿Cómo has subido hasta arriba? Ni idea, tío Estoy muy lejos, no voy a ver el Madrid al Epic, tío Estoy en los ojos de los ojos ¿No te gusta el juego, Hago? Si que me gusta, pero... No se rayan ¿Qué hay? Armadura Yo ingreso Yo ingreso Relé de cable eléctrico No me entero, tío, tengo que buscarlo con más calma Mira, mira Pero como con más calma Si Pues tío, esto es con calma, eh Estamos yendo de chill Mira, porfa Ya, aprendete ya Solo ¿Te tiras o qué? No Bueno, sí, sí Tiraré ahora No te tiras, hombre No te tiraré ahora No te tiraré ahora Luego cómo va la movida A ver, no sé Claro, entiendo Yo creo que... Aquí puedo aprender también, joder Hombre, si quiere ver primero cómo va la base Cómo va a adaptar la movida Nosotros vamos más volando Luego, luego Luego vuelvo Va 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 Va, tío Luego vente Va a echar una partida Sí, cuando acabe vuelvo Vale Ok Chao, preci Venga, tío Pues te rabia Está raro, tío ¿Eh? Está raro, tío Está raro, sí, tío No sé qué le pasa El hacko, tío El hacko, tío ¿Qué quiere? Golpes, tío Golpes, golpes Yo si me la arregla le echamos unos golpes, tío Pero es que no sé cómo me va a hacer qué funciona, tío Es que se me va a crasear y os voy a joder la partida Si queréis jugar vosotros, jugar, tío Te paso... Todavía paso por WhatsApp Los ajustes que puse yo Que se supone que ha sido bien Vale Porque hay cosas que si tienes un buen PC No puedes activar Que están precisamente para... Si tienes un PC de mierda Es que me va como al culo, tío Para... Para... Para que te vaya... Más que nada por eso Porque si me meto... Me meto y me craseo Os jode a vosotros Si, si, ahorita me pasa nada Por eso no es bueno, tío Me apago el monitor Y... No necesitaba nada Por eso, tío Pero eso, te lo paso Los ajustes ahora Y los pones así todo el culo Pásamelo, pásamelo Tengo el partido Chao Chao Va con lag este... Ahora, ¿no? ¿Con lag? Si, tío No sé qué coño paso A mi me va... A ver, ha bajado el rendimiento Un poco Pero vamos, me da 80 fotogrames Ahora, tío 80, 90, sí Pero cuando salieron los zombies de la casa Me he dado lagazo, tío Si, cuando... Cuando empieza a respawnear Es cuando... Tal... Vamos a vaciar, tío No, sí, sí Estoy a tope Yo igual, yo me pillo el loot del... Del hacko, tío Voy a tope Entre lo que yo he pillado Y lo que tenía él Pilla un trazo de latón Que este nos sirve para fabricar Movidas, creo Munición ¿Hemos aprendido todavía Para hacer balas, tío? ¿Qué hemos aprendido para hacer balas? Para hacer munición No hemos aprendido todavía ¿Cómo hacerla? Yo creo que no Joder No sé si el hubo No lo sé Te habría dado un plano Sueles dar dos Te habría dado uno Si, siempre da dos Si, siempre da dos Si, siempre da dos Pero voy a... Voy a deshacer el coche este con la llave ingles A ver cuánto da De una tajada Dale ¿Te da gasolina? Si, 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 si Te da polímeros Te da motor Si, si, si Si, si, si Te da de puta madre Refarmé el maestro de gasolina con eso Mira, te da hasta los faros del gasolina Mira, te da hasta los faros del gasolina Voy a deshacer el coche y muelles y todo Joder La clave Es la clave, eh Es la llave inglesa La habilidad es ponte... Ponte en percepción la de... La de rastreador de animales Ponte la tío Esa es bis Para cazar animales Siempre están jodidos de comida y tal Si tienes puntos ponte la Solo el... El tiene uno solo Es un puntito pero no es si renta tu Lo ves en verde Es un puntito pero no es si renta tu Lo ves en verde No vamos del todo mal Y las latas estas que hacemos con ellas De whatsapp, no? Que coño da esto? No se cagado No se cagado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a probar esto! ¡Pues, mira! ¡Esto es lo que te mola a ti! ¡Ya ves! ¡Entosias! ¡Apréndete esto! ¡Son relays hechos ya! ¡Apréndete eso! ¡Eeeeh! ¿Vale? Y mira que tengo. ¡Boom! ¿Qué tengo que gastar a la pequeña? Vale. Y después... Esto... Martí de orejas, ¿para qué era? ¿Para grabar? Sí, eso es para modificar las cosas. Vale. Ah, prende el test. Eso es para el coche. No, para el coche no. Era para algo importante. No me acuerdo qué, pero era algo importante. ¿Puedo mandar el de aceite? Sí, era para el coche. ¿Ya te lo tienes aprendido? Sí. Vale. Y te digo más, yo creo que ya nos podríamos hacer el coche. Nos faltarían creo que dos motores, pero ahora con la llave inglesa, los consigues en seguida. Pues... Yo no sé hacerlo, pero si se puede. La moto, la podemos hacer. Es que tiene que estar guapo. Vale, vente de comida estoy haciendo tu. Es que estas la puta mierda de... ¿Cómo se llama? De la gris de trabajo. Me voy a hacer la escopeta de tubería. No. Están cocidas 12. Es que no cuesta mucho la escopeta. Va, ahora estamos menos jodidos de comida, eh. Estoy haciendo ahí un montonazo ahora mismo. Va bien, ahora. Voy a echar madera ahí. Yo la pipa te la dejo en esta caja. Yo no la voy a usar de momento. La pipa normal. Vale. Y la oreja, como tampoco es el par que va, tampoco la dejo ahí. Bueno, yo ya estoy por otra luceada, eh. Y yo. No, pero se hace de noche. No sé si quieres arreglar. Se hace de noche, sí. Esperamos un poco, a ver. Me voy a hacer un mazo, tío. Mazo de piedra. Renta, eh. Ah, tengo una linterna. Si quieres estar a paso. Esto, a ver. Tierra. 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 Tierra y madera. Tierra. Tierra y madera. Uuuu. Podemos hacer una incursión de noche. Tengo linterna para ver y tal, eh. Avistaco cuando le llamaste la atención. Es que ha parado por el tonto hizo. A ver, ha sido no pillado a Aguatuluya por ahí. Bufa. Uuuu. Bufa. Gato de comida para gatos. Bufa. Bufa. ¿Que modificadores se le puede poner a la mazo? ¿Empuñadura ergonómica? No lo se, a ver, pero ponérsela a una de tier bajo yo creo que no. Es de nivel 3, pero se la puedes quitar y poner, no tiene problema. Si, o entonces hazlo. Entonces ponla. No, es como en otros juegos que se queda ahí ya. Aquí hay uno que es para el mazo de acero. Son para el mazo de acero. Yo la mazo de acero creo que la podía hacer, eh. Yo puedo hacer la lanza de acero. La lanza de hierro, pero claro, necesitas el... No entiendo esto. Maestro de jabalina. No entiendo esto. No entiendo esto. No entiendo esto. Mazo de hierro si lo podemos hacer. Pero hace falta hierro forjado. Tenemos. Ah, pero tenemos 6. Hace falta 60. ¿Cuánto? 60. No hace falta una fundición o algo. Aquí hay fundición también, ¿no? Sí, claro. Pero hace falta el esquema, pues. Joder, macho. Lo que tenemos que hacer son misiones, tío. No te acuerdas que... Que nosotros nos habíamos metido los chetos por los esquemas. Ya. La primera vez. Sí, sí. Nos aprendimos un wow. Nos aprendimos literal todo. Porque nos daba por culo. Empezamos un servidor de cero con los esquemas aprendidos. Spawneando, spawneando... Sí, sí. Ya. 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 Mira, ha visto lo que he puesto. Sí, sí. Ya no entran. Ya está a salvo. Nada, tenemos que ir a pillar misiones, tío. De 100 máximo, ¿eh? Ahí no entran ni dios. Cada vez que entran, pum. Yo creo que le das así con el dedo y la abres, tío. Es muy pocha. La verdad. Vámonos al vendedor, tío. Que nos de misiones de... Claro, que amaste los tornillos con las manos, tío. Que nos de misiones el vendedor. Y... Eso, tío. Y... Y... Que va a decir. Y desbloqueamos los planos. Que este tío da planos también. Al mejorar... Al hacer las misiones, de lo que a veces te da planos y te da movidas. A lo mejor nos suelta alguno tocho. Puede ser. Cuando sea día le damos. Que bueno. El vendedor de dónde está. Nunca... Nunca le tengo fichado del todo. Creo que es este, el de arriba a la derecha, ¿no? Este. La última casa de arriba de la derecha. Este de aquí. ¿Te sale? No. Como tú, Marquez, no. Hostia. Es... La última casa... Donde está la curva. De la derecha. Castillo, sí. Vale. Pues en la calle del 100D. Pues lo voy a poner ahí... Vendedor. Vendedor. Vende... Bueno, ya no estaban subiendo, eh. Si no los... Si les dejamos ya no subían en la segunda ronda. No. Si, si, si. Si nos atacamos ahí en la escalera. Y ahí ya estaban subiendo, los cabrones. No. No. Rompieron ahí... Esa parte la voy a cerrar, aunque sea con madera o algo. Voy a hacer algún invento pocho, tío. Pero... Ahí ya estaban subiendo, los hijos de puta. Voy a hacer la puerta, aunque sea. Bueno. Vale. Reforzado al máximo. Aquí ya no vienen. Espérate, si tengo hierro. Arriba. Me está pidiendo hierro y tengo ya arriba. Está guapardo este juego, tío. Tiene un montón de movidas. A ver. Diría que engancha más que el Valheim. A ver. A mi me gusta más el Valheim, pero sí. Pero engancha más. Es que mola verle subir, tío. Mola ver por dónde coño van. ¿Sabes? Mola ver cuál es el... Porque siempre te buscan en el punto débil. De la base. Y eso engancha, tío. Ver por dónde te van a entrar. Venga, haces un foso y ya no pasa ni Dios. Ya, pero... Sí, en el Valheim. En el Valheim hacer el foso y chao. Ahí pierde un poco la gracia, la verdad. ¿Haces ahí la base esa que hicimos nosotros en la segunda? ¿Un hormiguero, tío? Hasta que no está hecho para poleadas. No. Es que no es así. Es para... Es más de... Explorar. Hacerte los bosses y tal. Es muy de chit. Y encima la dificultad no se la puedes aumentar. Debería... Debería darle chicha a eso, tío. Que... Añadir algún bicho en plan... Que a lo mejor se te pueda colar por arriba. Que vuele, ¿no? O alguna movida. Claro. Que a lo mejor haces el hormiguero no sea lo mejor. Incluso que te perjudique. ¿Sabes? Pues ya. Haces una hormiguera y con cuatro piedras de mierda, tío. Y ya está. Ya no te entra nadie. La verdad que han perdido un poco la vida. Pregas un tiro vienen, eh. Vienen al ruido, tío. Voy a bajar a la parte de abajo, tío. Al... Al bunker. A ver qué coño puedo reforzar ahí para que no subamos. Uh, empezaron a romper, eh. Cositas aquí. Saben por dónde subí, los cabrones. Donde saben. Ya tienen una velocidad, tío. Ah, ahora es imposible salir. Uh. Me han hecho mierda. ¿Ha bajado o qué? Sí, sí, casi me ha matado. Tu puta madre, tú. Casi me hacen mi primera kill. Por ir de... Por ir de sobrado. Por ir de sobrado. ¿Tadién no has muerto? No. Joder, macho. Yo ya habré muerto cinco o seis veces. Es que las casas me las conozco también, tío. Ya te la sabes, ¿no? Ya sé hasta dónde están, tío. Ya me lo vuelo, ¿sabes? Ya. Pero bueno, que aún así puedes morir en cualquier momento. Yo muero sobre todo por los zombies. Que me están paro, cabrones. Hostia, hay una perk para... Posibilidad de encontrar loot mejor, ¿eh? Y saquear más rápido. ¿Qué es esto? Bueno, ya sé, tío. Vamos. Sí. No sé si me convence el mazo, ¿eh? No. A ver, si no vas con build de fuerza, pues no. No te rentas. O sea, yo, por ejemplo, sí. Yo voy solo a fuerza y a escopeta. Que es también de fuerza la escopeta. Entonces a mí sí me cunde. Tú, si vas, a lo mejor más aranza te tienes que subir. Más el tema de agilidad, creo que era. Fíjate cuál es el atributo que te mejora. Vale, ya está, ya está. Lo maté de un mazozo. Vale, ¿dónde estás, loco? Has bajado. Vamos. ¿Puedo más para este lado ahora o qué? Bueno, tengo el proceso de cortes con no sé qué, tío. Yo también. Me sale un signo de radiactividad al 3,6. Sí. A mí también, 4,9. Gallina. Se me tiene en el edificio, hija puta. Quiere decir que nos vamos a convertir. Vamos al vendedor, ¿no, loco? ¿Cuándo vamos? Hay que desexplorar, sin más. Sí. Venga. Cuando llegue al 100% nos convertimos o qué? No lo sé. Pero sube poco a poco, ¿eh? Hostia. Lo tengo al 5 ahora. Esta casa no hemos entrado nunca, ¿eh? Pues... Por la parte de adelante. Mira. Le he hecho una escalerita al tejado. Mira que hay un zombi. Está ahí libro. Revistamiento. Revestimiento con aquí también. Pero cuidado, ¿eh? Seguramente te suben. Sí. Hostia, si me suben. Voy. Son lobos. Son zorros, tío. No sé qué es esto. Y fallo, tío. Hostia, zombi. Hostia, puta. Casi me matan, tío. Pueden bajar, tío. No te veo. No sé, pero subí a... Baje a todos, tío. No me juego a meter al escopeto. Lo que pasa es muy lenta. Demasiado lenta. Buah, me rompen las puertas. Me van a entrar. Ah, estás duro. Estoy, estoy ahí. Otro. Y ahora no nos quieren entrar por el otro lado. Vamos a luchar esto rápido. Hay dos botiquines aquí. ¿Quieres uno? Eh... Sí. Está empezando a abrir el perro, ¿eh? ¿Está aquí? Ahora tira al sur. Pues me voy a chotar directamente. Hacha nivel 4. ¿Hacha? Vale, quédatela. Yo tengo una. Y esquema. Quiero pasar este, de hecho. Mejor aquí, tío. Estos sacos de cemento y esto viene bien. Te cago con la pala y no tardan, no. Sí. La pala. Y te hinchas. Vamos para arriba. Hay un cuadro ahí, eh. Vacío. ¿Y aquí? Hostia. Esquema de fragua, tú. Oh. Aprendela. De puta madre. Cunde, eh. Esta casa ya ha cundido. Te digo más. Creo que cunde más hacer esto que ir al puto vendedor. Sí, la verdad que sí. Si le saltas estas cosas, sí. Si no está modificado el server, igual no. Pero así... No, pero está mejorado en la abundancia de botín. No... No que sea mejor, eh. Ah, vale. Lo de que sea mejor, creo que es igual siempre. A menos ya que subas tú la pasiva esa que hay. Siempre es igual. Está feo. ¿Es que se abría aquí o qué? Sí. Me voy a tomar un KG. Como se no te hace más llamas esta mina, tío. Puedo pegar tres golpes seguidos. Voy a desmontar el coche. Solo tienes una llave ingresa, ¿no? Sí. Si no te ayudaba. Eh... Yo he forjado... Pien... Serás eléctrica... Bah. Ya me caerá alguno. No sé si me caerá. Te asustaba. No sé si me caerá. Es hacer el coche enterito. No sé. No sé. Bueno, esta casa, no sé si la hemos entrado alguna vez, ¿no? A mí no me suena, yo de este lado no entra ninguna, quitando este de ahora, no entra ninguna. No está intacto. Aparte se regenera con el loot, no sé cuántos días son, pero creo que al 15 días o así, no sé cuándo lo tengo puesto. A lo mejor estaría bien desactivarlo o ponerle más. ¿Botella de ácido no era el objeto establecido del vídeo que era tocho? No sé, yo lo vi y no lo vi. Yo vi que esta botella, mira, que esto era de loot difícil de caer. Ah, sí, 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 me suena. Me suena. A mí también. Me suena una vez que fue el single player. Me era jodido. Pues no nos quedamos. Eso es todo. Mira, caja fuerte. Tú podías abrir, tenías ganzúa, ¿no? Eh... A lo mejor que me la dejé en base, tío. Ah, son 2.500. Me la dejé en base. Le meto 12. Chau, estamina. Amazazo. Pero la maza te quita la estamina. Con el hacha... Más o menos, ¿no? Te doy otra de esas, a ver. No quita mucho esta, eh. Quita más el hacha de piedra, eh. El de construcción. Más rápido. Sí, esta... Sí, sí. Esto es. Está mal hecho. Sí. En teoría... Lo otro sería mejor. Esta. Esta es la mejor arma del juego, tío. Porque esta está más diseñada para los árboles. Ah. Es para loot. Y para el cuerpo a cuerpo. Para farmear. Hostias. Me ha bajado el tier. El nivel 5. 16 cartuchos. Y 100 de... ¿Esto es lo que ha sacado? Esta escopeta. Sí. Uh. Del nivel 5. Hostia, de puta madre. Me mejora, pero wow. El mío era del tier 1. De puta madre, tú. Acundí, acundí. Vale, tengo un rifle bueno. Y esta casa de aquí me da... Me da impresión que tiene buen loot también. Esta de aquí. Nada, aquí viene. Vinimos, ¿no? No, no. Sí, sí, sí. Pa' aquí, es pa' aquí. A ver. La... La mansión encantada esta. Tengo una porra que no estoy usando para nada, tío. Son malas, ¿no? Las porras. Son malas, ¿no? Son malas, ¿no? Yo lo sé. Bueno, la dejaré luego en base. La puerta abierta. Vale. Va, se me olvidó coger el pie de la tío. Siempre la dejo sin querer. Hostia, que va para la linterna, mira. ¿Y...? ¿Tú lo ves? Lo calumbro. Sí, sí. Toma, pilla esto Pero esa la tienes que usar en la mano Pero bueno, esto puede venir bien Yo que tengo el casco este Ah, voy yo primero, así tal Voy a probar el ancha, por favor Está guapísimo el de explorar casas Así, tío, por la linternita Ah, sí, está, está ¿Qué cojones? Ya, de aquí ¿No? No Están en el piso arriba, ¿no? En el tejado, sí ¿Cómo se sube? Pues... Ah, por aquí Ah, vale, espérate Hay que subirse la barandilla Te lo he puesto justo, ¿eh? El zombo Lo ha pillado, ¿eh? Sube, sube, que igual hay algo Tiene que haber Mmm... Hay loot, pero... Bueno, madera y tal Madera y huesos Nada más Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Hay que ir allí, mira A la fábrica Por eso, por eso renta Lo de tener los bloques, tío Yo siempre tengo en el 5 Siempre tener madera, piedra y bloques, tío Vamos a la fábrica Sí, tiene buena pinta esa ¿Qué haces? Toma guapa así en 3 días, ¿eh? Yo creo A ver si no se pone demasiado complicado, pero... Tienes más la presión Sí Es que el 7 yo creo que es muy nubio ¿No? 7 es... Veremos, veremos A ver, si te lo pasan dificultad máxima, pues sí, 7 7 y a lo mejor te quedas corto Si quieres mejorar todo, pero... En dificultad que estamos Que no hemos subido mucho Todo depende del loot que encuentras También A mí me vamos bastante avanzados Tenemos armas Yo les mato de un tiro Es bastante tocho ya Bastante de aquí, tío Lo pudo a puerta esa, pero vamos a ver si hay alguna abierta Joder, tío Si no me mareas Está todo cerrado Oh, mira, piedra Esto es piedra Puta madre Esto está abierto Estoy rompiendo aquí Vale Tienes más Tienes más ¡Eco! Tienes más El Tienes más Tienes más Seguides más Sin Tienes más Tienes más Tienes más Hostia, es un silo con agua. Esto no puede venir bien para rellenar las botellas. Seguro que es agua limpia incluso. Si es agua limpia hemos triunfado. No, es agua sucia. Pólvora. La pólvora también se podía fabricar, creo. Si. Pero no... no se... ¿Donde estas? Que yo no se si son tus padres. Pues he subido por el silo este, tío. ¿Donde estas tu? ¿Has petado algo, no? ¿Que? Aquí una entrada, eh. Creo. Si, joder. Justo venía por ahí tú. Me ha asustado. Es duro. Pues yo he venido del silo. Estas hallado, eh. Pues va a caer esa tormenta, tío. Que guapo. Mira, hay un bunker ahí abajo, eh. Que guapo. Que guapo. Que guapo. Que guapo. Que guapo. Que guapo. Joder, macho. ¿Lo ves? Te veo, te veo. Mira, aquí. ¿Qué? Uh. Se ha petado, ¿no? Más pólvora. Bum. Madre mía, como mete este rifle, tú. Con la llave inglesa si rompo esto. Me está saliendo armas muy buenas, yo creo, eh. Con todo el nivel que disfrutamos. Esto metería un huevo. Que hay bichos, eh. Hay finas, hay finas. Si, si, si. Vale, aléjate. La voy a disparar, eh. No sé si... Tira buena opción. Vale, no tiene mucha gracia. Para esa, yo disparo la... ¿Pones? Esa explota. Vale. Tienes que esperar un poco. Yo creo que estas armas son nuevas, ¿sabes? Las de... Las de tubería. ¿A ti te suelen de otras veces que habíamos jugado? No. Mira, están aquí abajo. Yo creo que estas armas las han puesto nuevas. Tiene que haber loot tots aquí, eh. Cuidado tú. Que está vivo. Que está vivo. No puedo salir. Ya estás, ya estás. Está muerto. Está muerto. Espera. No puedo salir del agua. Estoy puesto en una plataforma. Uh, sonaba fatal, tío. Hmm. Hay que poner otra, eh. Sube. Ahí. Ostias. Se está rompido. El loot aquí, cuidado, eh. Vamos por aquí. No creo que pase nada, eh. Ostias, es que hay minas, eh. Ya. Mira, hay loot escondido aquí. A ver si no se interrompe. ¿Qué tiene esto? Estas minas totas, ¿no? 19 fichas. Hacemos una mina, creo. A ver, no explotarán si está cerca, ¿no? Tengo miedo de esto. Hay una de proximidad. Esa de ahí. Sí. Espera, hay loot aquí. Tío... Es mejor romper todo, ¿eh? No. Yo... Yo tampoco, tío. Bueno, si le estoy dando, tío. Qué c... Espego que se cierre, ni miro, mira. Vale, se rompen los... No pasa nada, si hablo de una y no... Es que un nubie se lo come, no sabe que son minas, igual se cree que es loot, si, vas a acercarlo ¿Que cojones? Si, lo habia escuchado Lo he escuchado pero no sabe donde venia, miro para arriba pero no se, mira como se ha quedado Se me ha quedado de rodillas tío ¿Que que que hay? ¿Es eso? ¿No entradas aquí atrás? No se puede pasar, no? No, pero hay una caja eh, a ver por aqui Cada edificio es nuevo tío, mira que llevamos jugando a estos tiempos ya Lool ¿Que es esto tío? Tienete Sangria, sangria Mierda Debe ir primero a melee Y luego ya a disparar Pup, sube sube Iba a meter una escopeta si no tenia la escopeta cargada Yo creo que renta eso, pegar dos golpes y luego sacar la escopeta Y luego se te regenera el otro Esto no se queda Esto no se queda Esto con gasolina, se le puede echar gasolina a esto Y funcionara o que? Y que hará Es un generador gigante no? A ver si te puedes hacer más de aqui Igual esta hecho para esto Tengo una especialidad donde dices que No, es que tiene como una flecha cuando te acercas Una flecha Yo le veo la vida nada mas Pero ninguna flecha Ah, solo me sale cuando tengo la llave ingles equipada Entonces se da una movida de reparar Es que le tengo algo a las cosas Cojones Las máquinas Que son ordenadores Eso con la llave inglesa me da un montón de materiales Vamos a pillar Pilla Pilla todo Ah que se canja, seguido Que hay Que hay Que hay Bueno espérate que esto sirve eh Que dices Mira Bueno Vale Que hay muchas puertas Vale 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 Aquí hay trampa Aquí hay trampa Aquí hay trampa dicho Que hay Tengo Que hay Que 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 hay Que hay Yo le heüyorum La de Star Le da una Cuidado que viene, dispara de lejos Ya hay un leñador Dispara de lejos Explota tío Esa era, a lo mejor era bomba Que decías tu No Cuidado, cuidao, saltarín Vale, muerto Hola Vale, esta zona esta mas jodida Hay mas, mas falsedito Vale Como revienta la escopeta Mira, mira Tiro a tiro, pero Espera que saco foto al grupo Y digo, lo que te has perdido Ostias hermano Mira Esto sigue eh No, espera Mira, esto continua Salud Salud Y este suelo Tinta malo Cofre curtido, que es esto? No me jodas tío, no tenemos ganzúas loco Y no se puede romper a A golpes? Diez mil Mazo de hierro tu, de tier 5 Diez mil tío Mazo de hierro loco Que es esto? Mira Mira lo que hay aqui En esta mochila A ver Voy a quitar A ver Aqui en esta mochila En esta en esta Atras Vale Vale Balas Tu tienes balas Pillo la mitad, vale? Tengo, tengo Pues pido toda Pido toda Pero yo no me quiero ir de aqui sin romper esto Va, esto van a... Cuando vienan a flipar van a estar armados a tope todos Va, eso lo rompemos, no? Pero aquí es Si, eso que es Activar interruptor El dia 3 es ya el 13, no? Esta es la salida Pero no es cojones romper esto? No es mucho, eh? Diez mil Mételes, aqui tiene que haber aguanto esto tío Esto yo creo que es del delito Seguro que aqui esta el plano de la mesa tío Eh, 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 se meten, se meten, se meten Eh, 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 se meten, se meten, se meten Pero esa puerta donde comunica Para afuera del bunker creo Si, literal Vale, pues luego salimos por ahi Vamos a pillar la caja Looteamos eso y salimos, ostia hasta hacer Como se ha abierto La abri yo, que favor que era Pues salen todos Vale, escuchamos, nos da tiempo Buah, este martillo si mete Buah, ahora si es mas rentable el... 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 tío Por la tabina Vale, me voy a chutar un megachoque Y le meto Y un agua... no nunca Cerveza, que era Me voy a meter un esteroide tío, toma un esteroide Tengo, tengo, me he chutado una bebida energética Dale, mete el caña Si, mira, regenera, mira Regenera, mira, regenera Buah, me llega el zapadero y le pone mas Mira Lul, con el esteroide estar roto tío Si, si, si Y con la energética no paro Vale, lo hacemos Que cojones habrá aquí, que Diez mil Me ganció a ni le echa esto Vale, tiene que haber algo bueno, porque aparte de que diez mil está defendiéndolo... un echeñique de esos, un enano, un gordo bomba, algo tan chichita Y un saltarín, vienes aquí y mueres directo Si no vienes aquí con unas armas estas muerto Si vienes con una lanza estas muerto Si vienes con una lanza estas muerto Pero has visto una simple fabrica tío, como tenia todo esto de abajo No hay mas cosas Y aun quedan caminos Y aun queda la parte de abajo de ahi del tal Pero a ver que un fuente se mete ahi Da miedo Hay que ir a base ya Hay que dejar el loot Que burlado manso Vamos a dejar una caja con todas las balas y todo eh Con... A ver con la llave inglesa ¿Eh? Con la llave inglesa A ver, no le ves, no le ves A ver cuanto quita Uy ah, perdón Cien no? No No A ver, a ver Y esto cuanto? Esto de dos golpes Tres golpes No, cuatro Cuatro golpes para quitar cien Ya, otra vez hambre tío Que coño pasa? Donde salvo la tripa de hierro? Joder Me he subido dos eh Dos niveles La tripa de hierro Y sigo teniendo amos un montón tío Ah, es porque le estamos dando caña eh Será que estamos dando mucha caña Baja otro, baja otro Vale Se comparte las felices de los jugadores, si Cada vez que matas todo uno me da mil puntos Van a bajar más eh, los he escuchado Ya, estamos haciendo aquí ruido Otro Hostia, y corren ahora eh Puta escopeta de mierda, siempre te deja vendido Y en otro eh Vendido No carga tío No carga tío Tarda mucho Ya Espérate, voy a cerrar la... Aunque sea con esto tío Ah, rompemos Tienes que pillar el rayo Pero la escopeta está muy bien tío Escopeta y rifle Para largo, para lo más cerca y lo más lejos Y va... Hostia, chuta tío No hace falta más Y cuando queramos pasta o podamos Hacemos unas escopetas buenas Y un tiro al suelo la mata tío Tengo la impresión que vienen por la espalda eh Es que vienen por la espalda eh Es que vienen por la espalda Vamos, tal, 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 tal Y hay que esperar a que salga un poco de vía Ya Uh A ver a ver, a ver Deja ver Deja ver, a ver Mazo, coraza de puero, dinero, de puta madre Esquema de pico, me prendo uno, tío Ganzúas, prendo de las moras Pilla, pilla si tenia foco, pilla, pilla Aprende esos planos Está bien, está bien, no está mal el loot ¿De qué era el plano? ¿De qué eran los planos? Nivel de ido Herramienta de acero, el pico de acero Ah, sí, pico de acero y... Ah, y lo de Mora, no sé qué demora Modificación, pozo de combustión Están rompiendo algo, eh Objeto cuerpo a cuerpo, pilla, la monta, creo que prender a los enemigos en llamas Buah, está rompiendo, hay un montaje de zombies No sé dónde, pero está bien montarse rompiendo, tío Voy a hacer una pequeña barricada Mira, mira, la maza con fuego, tío A ver Sácame una foto, ¿se ve el fuego? Está guapo ¿Se ve? Sí, sí, se ve, sí Sácame la foto Sí, pero luego te la paso Mira Qué guapo, tío Le puse la modificación de llama Le puse la modificación de llama Ah ¿Y el peto este lo quieres o qué? No sé qué tengo Pásamela, a ver A ver si... Sí, no tenía nada Me sirve Buah, vámonos Eh, vale Vale ¿Cómo voy yo equipado ahora? Buah, ahora sí voy top Vale, encontramos este y nos piramos Yo tengo hambre ya, tío Y al mío... Está también un poco la pierna ¿Qué cojones? Mira que entraba, tío Lo... ¿Cómo pasa? Ostia, directamente entrabas a la zona tocha ¿Qué? Ostia No jodas ¿Qué? ¿Qué? Un oso Vete para dentro, tío Me mató, ¿eh? Sí, sí, sí Ostia, chaval Ostia, chaval Ostia, chaval Me está intentando entrar, hijoputa Ostia, chaval Me quitó la mitad de toda la vida Ostia, chaval Te has cagao Claro, estaba guardando la entrada, hijoputa ¿No? Primera muerte Primera muerte hicieron por un oso Te voy a venir, ¿eh? Eso era... El karma del primer oso, tío Que no te he matado Gua, pero nos están esperando, ¿eh? Hombre Es que están... Es que están colocados, tío Es que están estudiados Es que... No está entrada sin trazar Me estás bajando, zombis Es verdad Esta entrada, si tú te la sabes Te vienes directamente aquí y fuera, tú ¿Eh? Flipa Me está intentando romper para bajar, hijoputa, ¿eh? Y no muere No muere, ¿no? No No Espera, tengo yo el rifle Con una bala y la escuta, ¿eh? Tienes que dejarte las balas de las armas que uses en el cinturón, tío Ya lo veo El azul... El azul... El azul... El azul último roco, es lo hago Ese nos lo da más matado, tío Eso no muere, ¿eh? No No Pero voy a intentar una cosa Debe disparar desde arriba de... De una... Un sitio Yo estoy enchufando con la escopeta A ver... Algún día morirá Es un boss, esto, tío Vale, ya tengo altura Si no tengo balas, tío Muerto Buena 2000 puntos cada dato Guau, dime que tienes el cuchillo Espera, igual lo tengo yo No, yo, ¿de cuchillo de qué? Cuchillo de... Me ha descartescado, tío No puedo salir No lo tengo, tío Déjame tomar la hacha mismo Por culo, tío La hacha Vale, vámonos Se ha caído algo de abajo Extracto de testosterona Se usa para crear esteroides Se obtiene de los osos ¿Para hacer esteroides? ¿Eso es lo que te has chutado antes o qué? ¿O para qué es? ¿O para la fuerza? El esteroide te da resistencia Y el inventario tupe No te cansas Vale, has pillado todo, ¿no? Si, vamos Hostia, pues en verdad estaba la entrada Al lado del cielo, tío Antes de entrar a la fábrica, a lo mejor hay que mirar la zona alrededor Pues directamente entramos Por ahí Vamos a guardar las cosas Pero vamos a guardar las cosas Está guay Pues has rentado, me la mierda de... De la fábrica, tío Se desaparecía que era una buena cosa Sí, tío, grandes Aparte está guapísimo Ahí me... Me sigue flipando como está todo estudiado, tío Están colocados ya para joderte la vida La verdad que sí Bueno, pero probazos, ¿eh? Morimos al final ya de mala suerte El primero que salió, hubiera salido yo, me habría comido a mí No, es que encima Yo salí y no había nada Pero apareció por la espalda Lo tengo grabado Luego tengo que hacer un guillazo A ver qué coño pasó Por la espalda, literal Siempre te matan igual, ¿eh? El troll del otro día del Valgen igual Lo estábamos matando a uno Y de repente, sin saber que había otro troll Te mato por la espalda No hay valentía, tío A la cara no te vas, ¿eh? Hostia Tómate esto, que esto te quita la radioactividad, tío Ha sido la bolsa verde No tengo espacio, ya Qué he hecho Cuanta cosa, ¿eh? 13 de reacción tengo Al final llega un momento de renta más a suicidarse Vamos a starkear Vale, podemos hacer la fragua Podemos hacer la fragua ya Pues vamos a ver qué pide Piedra, terreno de arcilla, cuero, cinta de embalar y tubería Tenemos todo Joder puta madre Pilla la cinta Fabricamos otra movida dentro de la taja, ¿no? Del... Del aire de servicio Hostia, es el día Pues... Pazos al de reforzos Es el día Y el día de la muerte Y el día de la muerte Starkea todo, tío, con el montón Starla menos Rifle, pound Rifle aquí Voy a dejar los rifles con las balas Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos Vamos a ver Tenemos que salir comida, ¿eh? Cinta aislante por ahí Eh... Seguramente sí No la veo, tío Sé que se podía crear, ¿eh? Cómo se crea Cinta Si hay cinta de embalar se puede crear Pegamento y trozo de tela Esto es pegamento, ¿eh? Pegamento y trozo de tela Aquí está Vale Vale, estoy haciendo cinta Para agua Vale 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 Vale, ya tengo cinta de embalar Ahora el cuero Aquí está el cuero La arcilla La arcilla está aquí Y la tubería Y la piedra Ah, ya la estoy haciendo 30 segundos Creo que ¿Dónde la coloco? Eh... dentro de... De la zona esa segura, ¿no? De aquí Pienso yo Porque esto al final lo reforzaremos Todo hecho, cuando podamos Y esto va a ser como el bunker de fuera Es que esto para las camas, aquí... Yo me pondría tu cama aquí, tío Pues imagínate que te rompió un cuervo O cualquier mierda Ya, tío Recógelo y ponte el aquí, tío Y aquí en este hueco, en este lado O donde sea Empezamos a construir las movidas Que no queramos que se rompan A ver esto Ahí Ahí está Oh, shit A ver ¿Qué hay? ¿Te acuerdas que hacía falta el junk, el cubo, el soplador? Se hace todo aquí, ¿no? De puta madre Y los lingotes y tal, ¿no? Sí, pero que hace falta el junk y todo eso, tío Bueno, ¿pero esto que te deja hacer? Fundir, ¿no? Acero... Vale Pues pillamos los recursos que pida Ah, hierro, arcilla... Vale, hierro, arcilla, no sé qué Pues lo voy a poner a fundir Latón Ah, mía, con las latas vacías se hace el hierro De puta madre A ver Con el cemento haces piedra, ¿no? O con la piedra hace el cemento, más bien Vale, clomo Vale, está bien Pues vamos a cosita Esto aunque se repara Oh, kill de herramientas Sí ¿Quién de herramientas tenemos? Sí Sigue ahí, sí Sí, lo he encontrado Bueno, pues hay que reforzar un poco, ¿no? Que... lo que hacemos Eh... voy a echar hierro ahí, movidas Voy a pillar un poco todo y a ver qué coño puedo hacer ahí Está bien el Junker Va a hacer los lingotes esos, no le hacían falta lingotes para... no sé qué movidas Para hacer un mazo, ¿no? Para hacer... Sí Le quiere... ah, requiere clisol Ostias Ah, vale, vale, vale Eso es lo que estoy diciendo Nos hace falta el sacer de herramientas Claro, no podemos hacer nada Claro, no hace falta el Junker y todo eso Ya, es como la cocina Vale, voy a hacer una caja y dejo aquí la movida de fundir Al lado Tienen las cajas de herramientas que me tengo que reparar el rifle Están en la tercera... en la tercera caja de las de la izquierda Ah, no, pero repara con el... con la tubería Drop Bueno, eso está cerca él Vale, vamos a por él, ¿no? Vale, vamos Dago un segundo, que dejo toda la mierda Venga, vamos un segundo, que dejo toda la mierda Venga, vamos un segundo, que tenemos otra vez el día tacho Igual se regeneró ya el loot aquí en la tienda de armas, ¿eh? Vale. ¿La tienes localizado? Sí, estoy llegando ya. Voy para allá. Vale, lo veo. Vale, lo veo. Vale, lo veo. Vale, lo veo. Vale. A ver si podemos hacernos la moto, tío. Aunque sea o la bici. Un coche, tío. La bici no, porque no tenemos el cuerpo, pero... No sé, tío. Un coche. Estaría guapo, tío, meternos un coche directamente. Nada. Lo tenemos que hacer nosotros, tal vez, tío. Pero es que estaría muy guapo un cochecito. Como el que teníamos antes, eh. No hay diferencia. Voy a ir a cualquier lado. Vale, ya lo tengo aquí. Lo sacamos con consola. Vamos por aquí. Un lote que contiene el conjunto de armadura, te titulo con mejor calidad. ¿Cómo? Te doy ahora, lo que me ha dado. Vale. Estoy yendo. O sea, las diez oleadas ya, tío. O sea, las diez oleadas ya, tío. Joder. No estás ahí. Estoy aquí. Toma. No estás duro. Ya está. ¿Había armas o algo o no? Ahí está, toma. Hostia, el abajo. ¿Esto es lo que es para prendérselo? No se ve que es la caja azul. Tiene cosas... ¡Hostias! Un set entero, tiene seis. Hostia. ¿No lo quieres tú? Yo voy equipado. Claro. Póntelo tú. Va, tocho esto, tú. Mira. A ver, esto es full tanque, eh. Aumento de ruido, a mí no me importa. Va, a mí no me importa ir full tanque, eh. Póntelo. ¿Y el otro qué es? El otro, un plano de mazorca. Toma. Plano de mazorca. Y esto es un set entero del rollo tanque, tío. Está guapo. ¿Ahora no mueres de un toque? No. Vamos aquí a ver si ha resfavado. No, ahora soy yo el que tanquea, tío. La puta vez se me ha quitado la linterna. ¿La quieres tú? ¿El casco de minero? No. Para alumbrar, está guapo. Lo hago con la F. Me lo dejo ahí por si acaso nos hace falta. Hostia, se ha resfavado hasta los zombis. Hostia, haz una cosa. Yo puedo ir más pesado. Porque voy más ahí con mazos y la hostia. Y escopetas. Y tú haz justo lo contrario, tío. Tú intenta ir más rollo sigilo. Que a lo mejor reentrará más. Cuidado. Ponte esta pechera. Mira. Esta es de sigilo. Esta y esta. Esto es de sigilo, las dos cosas. Te renta a lo mejor más eso que ir full pesado. Y a lo mejor te puedes montar alguna build más así de ninja, tío. Ha respawnado todo. ¿Sí? Puta madre. Sí. Pues entonces han respawnado todas las bases. Todas las casas. Pues está bien. Lo que pasa es que esto no da armas. Da componentes de... Sí, pero mira. Está bien. Mira, prende esto. Libro. Y una pipa. El gran golpe, tío. El gran golpe, se llama el libre. Empezamos a estar tochos, eh. No puedo morirme de hambre. Qué asco, tío. Qué asco, tío. Ya tengo comida y tal, pero... Tengo que poner ya lo del estómago de hierro ese. No, de hecho ya tengo. Eso era mi portaleza. Esa tripa de hierro, tío. Pues si no aguanto un poco más porque qué asco. Creo que no hay nada más aquí. Vamos para base, eh. Está... Bueno... Está tan nublado ya. Está tan nublado. Que ahora no. ¿La tercera nublada hemos llegado alguna vez? ¿Llegamos hasta la 21 o así o...? No lo sé. Bueno... Tampoco. Llegamos hasta la 21. Esta seguramente venga un pájaro ya, en plan dentro de la oleada, tendrán más. Ponte las tías de balas, eh. Yo también tengo bastantes. El de escometa tengo el máximo, 150 y del otro también. Tengo que reparar el rifle de tubos. Eh, tuberías. Reparamos las tuberías. Es fácil, es fácil. A mí me hace falta un escopeta mejor, a ver si encontré alguna. Estoy con una tier 2, pero bueno, esto aún pega. Yo que sé, a lo mejor una mejor. Pega más. ¿Qué mejoras se le puedo poner aquí a las almas, tío? A ver. Seguramente tengo aquí alguna cosa. Partes del mazo, no, este no. Tenemos cadenas para ponérselas en los bates. Voy a dejar el revolver aquí, ¿vale? Voy a dejar el revolver. El mejor botín suele tener sistemas de defensa automatizados como sensores de movimiento y torretas automáticas. ¿Qué cojones? ¿Cómo? O sea que hay zonas que tienen torretas automáticas. Pero... En el sitio que vayamos nosotros no creo, ¿no? Pues eso. Hostia, ¿te has fijado que esto de aquí? Esto es para mejorar el lacha, tío. Para picar piedras más rápido. Modificación de destructor de bunkers. Ah, sí, sí, sí. Y a qué le pongo yo eso? Al pico, ¿no? Claro. Pico mejorado. Pico de metal. No hay que hacerla, Ana, por favor. Ya. Pero se lo puedo poner mientras se mejora al pico normal. Sí. Se puede poner el guitarra. Sí, y se puede poner el pico normal, tío. Sí. Nunca le he hecho atención toda la mierda a esto de... Las mejoras, eh. Nunca le he presto yo mucha atención. Está bien. Sí, se pueden fabricar kits de reparación. ¿Cómo? A ver. Hierro forjado y cinta de embalado. Ah, y sin forjar ni nada, puta madre. Pues bien, bien. Por favor, eso va a ser. Qué pena lo del... La maza de hierro, eh. Pues pide setenta y cinco de... Es una burrada. He hecho cinco. ¿Te hace falta alguno? De kit. No. Te son los cinco. Yo voy a arreglar el hacha o me voy a aspirar un poco para arreglarla. Voy a... Aguanta. Réntate siempre la madera, la piedra y lo que te mejore, lo que te arregla es la desarma. Llevarla a algo encima. ¿Ves? La bicicleta pide manillar y chasis. Es lo que nos falta. Manillar y chasis no tenemos. No se puede fabricar. A ver. Manillar se puede fabricar, pero... Hace falta plano. Y el chasis y lo mismo, ¿no? No se puede fabricar. No se puede fabricar... No se ha quemado. Los tiros de madera. ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer una torre de vigencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto aparte si no le metemos mierda de hack ni nada, nos sirve para jugar otras veces. Aunque le dejemos el juego, la próxima vez en vez de empezarlo le seguimos aquí, ¿no? Y así avanzamos más, pero la otra al final como le metimos mierda ya no moló. Pero esta partida va a estar guapa. Me ha soltado loot esa. Vale, están empezando a pasar ya, ¿eh? ¿Quién ha soltado loot? Ah, sí, una bolsa amarilla. Menos mal que pillamos buenas, tío. Al final voy a intentar subir por la parte del búnker, hijo de puta. Quedan muchos aún, ¿no? Ah. La siguiente oleada va a ser jodida, ¿eh? No atraviesa las balas esto, ¿no? Es que no sabes ni para dónde ir, en verdad. Estoy sin balas de rifle, ya. Ah, y hay más en la caja más. Si no te pasan las cuantas. No hay por más, no hay por más. Llénate, llénate hasta 150. Hasta donde puedas. Ya está. El máximo. Ah, pillo 75. Ya lo creo que llega. Dos balas por zombi, aprox. La escopeta a esta distancia también mata, ¿eh? Están impresionados que el con morir sería de inanición, tío. No paro de comer, ¿eh? Sí. Amarillo. Voy a comer hasta que se me quite el punto amarillo, tío. A ver si se hincha, tío, y le explota. Es que nos hace falta el mod ese que nos miraba lo de la comida, ¿te acuerdas? Había un mod. Y salía otras estadísticas bien puestas. No sé, es un poco complicado para probarlo. Nos están dando un montón de las experiencias, la mierda esta, ¿eh? Cada vez que le he matado 1.200. Ya ha pasado, pero ahí sigue. Sí, sí, hay que limpiar. Hay que limpiar esto hasta que matemos a todos. Pues faltamos los dos ya. Sí. Y no creo que sean difíciles. Botellas, ¿no? Y... Trapos. A ver, voy a mirar. Malo tú. Trozo de tela, bidón de gas, aceite. Y tarro de agua vacío. ¿Tarro de agua vacío? Tanque. De cristal. Ah, joder. Facilísimo. Gasolina tenemos un montonazo, tío. De las otras que pillé. Mejor así en tres días, ¿eh? Me mola más. Bueno, hacemos dos oleadas al día va, ¿sí? En vez de otra manera que es Hacemos una al día y ya a lo mejor ni eso Vale Voy a gastar el hack Y seguro que se tira, eh Se nos tira ahí abajo, tú A por todos Ahí está Quedan dos por ahí Y los que se habrán colado Joder, no tienen alcance la puta escopeta, eh Los de cadera desde aquí y desde ahí Pero si también falla mucho, no sé si Yo no sé ni cómo funcionan estas escopetas No sé si va por, a ver Es que yo creo que es de posta, ¿no? Aunque tenga balas rojas Parece que tienes que apuntar bien, si no ¿Te acuerdas el trabajo pirata que había al principio? Había uno, sí, me suena Había uno que le llenábamos por la boca A lo mejor, ¿no? Sí, sí, el de perdigona Vale, le hacía la animación de meterle una varilla o algo, me parece Sí, sí, sí Hostia, ¿y ese le quitaron? Es que ese está guapísimo Sí, lo cambiaron por ese Más abajo Pues yo pensé que prefiero el otro Me gustaba más Era mítico ese Claro, pero esta vez no tampoco está mal, ¿eh? Están metidas nuevas Son bastante lentas, pero bueno Está guay Ahora destroza ahí abajo No se quieren imaginar No han roto mucho Han roto la parte del búnker Lo podemos ver desde aquí Han roto muchas estanterías Sí, aquí han llegado a pasar, ¿eh? Sí, han entrado Han entrado y nos están intentando subir Por... Hostia, nos están intentando subir por la... Por el... La comunicación esta que hicimos Pico de lloros Buf, sí, lo han destrozado 33 cartuchos Dinero Puta madre Ahí ya está, ¿no? No Pues ahora voy a chapar esto Uh Reventaron, reventaron Esto que... Esto que reforzaron ya de... De noto 8, tío Voy a coger los materiales y los voy a chapar Y que busquen otra manera de entrar Ahora... Lo que ellos quieren hacer es subir hasta aquí Saltar y colar eso por aquí Nada más rollo esto No, no, pero está bien tenerlo, ¿eh? Esta comunicación Renta Lo que pasa es que hay que chaparlo bien Uy Cabrones, tío Está guay, está guay A ver, madera Eh... ¿Qué más más hace falta? No sé Voy a pillar todos los materiales que se dan para eso Y lo voy a enchufar Puey, la que lia aquí cuando se va a caer la torre aquí Me llena todo de madera Todo de madera Han roto A ver... Pum, pum Pum, pum Me llevo todo No sé lo que hace falta Pero bueno Pillo todo Y aquí ya entran, ¿eh? Sí, pero fíjate Hostia Ah, también es que rompieron aquí los hijos de puta Aquí ya Hola, es verdad Es que no se lo man... Han roto también la otra entrada, tío ¿Cuál dice esto? ¿Eh? ¿Cuál dice esto? Donde sobrevimos la primera oleada Fíjate dónde está Cómo está todo ¿Cuándo sobrevimos? La primera oleada que hicimos Abajo Todo eso se lo han cargado Mientras nos queda un poco más de piedra dura Mira esto Sí, sí, sí Lo han destrozado, tío No, no, pero mira esto Literalmente cinco minutos más Entra Mira Lo, lo, lo Pero esto era lo que hice de cinco muros O no No, no Mira, mira, mira Entra para aquí Porque rompen eso Se abren aquí y ya suben para arriba Ya, y suben para arriba No, pero aquí no lo van a hacer porque no pueden saltar así ¿Seguro? No Ellos saltan Está aquí La escalera y suben Pero cuando Esta escalera antes estaba Llegaba hasta abajo y la he roto Rompí dos cuadros para abajo Y tendría que hacer así para saltar Y no pueden, en teoría Así que no creo que rompan aquí Esto está bien Si se amontona Si se amontona uno encima de otro No, no creo que lo hagan Esto lo cierro bien Y en teoría está bien Bueno, tío, yo me voy a pirar, ¿eh? No, no, no Ok Ah, está guapo No tengo cemento Está guapo, pues el próximo día Reforzar todo bien y... Y eso Full piedra todo Full hormigón por donde sabemos que entran ya No, vamos a aguantar Sí La verdad que sí No, tenemos que hacer todo full piedra y no entrar aquí ni Dios, te lo digo Se nos han colado porque esto aún era pocho Aunque mañana igual le hay que dar al Valhinn, ¿o qué? Voy a tocar al Valhinn, sí Hace mucho no le damos El Valhinn Yo me he echado un Red Dead también, ¿eh? Me mola Lo que pasa es que no lo tiene nadie, sobre todo yo Ya El Haco no lo tiene, pero el Hugo ¿Qué va? No me he llegado a jugar nunca con él No me suena, a ver, voy a mirar su perfil Yo diría que sí, ¿eh? Hugo XLR 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 Juegos 10 No No? No Vale Tiene el Arco Ja, ya, pero ese a mí no me mola, tío Este te comen las arañas Y tiene... Survival Z Es eso Qué mierda, se baja, tío Survival Z, qué cojones, ¿o? Jeje No lo conocen nadie, tío 0,99 céntimos Joder Buah, es como el Minecraft pero más cutre de zombies Es como un Roblox Opiniones variadas Minecraft de Aliexpress Juego peruano Simulador de Perú Joder Redfall 70 euros ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? Pero cómpralo ahora Redfall ¿Qué lo tienes? No, no, está aquí ya no está en Steam No Buah, menos estafa el otro, el que iba a salir El The Day Before The Scan Before, tú Vale, se voy a venir, ¿eh? Sí, pero dicen que ha sido por el tema del nombre De que les habían pillado la licencia del nombre, no sé qué Y ya no pueden sacar Y se lo ha quitado Steam, ya claro Acabarán de salir Están poniendo excusas los cabrones Muna piedra Pero acabarán saliendo Saldrá al final, ¿tú crees? Sí No sé Pero no te garantías que vaya a ser bueno Vamos a ver Hombre, salir sale, tío Pero a saber cuándo A ver Yo creo que ni va a salir, ¿eh? Yo te contaría que ni va a salir tú Que esto es, has ido para sacar pasta y ya Pero estaba en Steam la página, ¿no? Ya, pero No sé si es que le vaya a salir No, no, que es que la han quitado Es que no está en Steam ya Es que por eso te estoy diciendo la movida Es que ya no está ni en Steam Qué casualidad Claro No, es que la han quitado porque dicen que... Que les han quitado el nombre Y que el Steam les ha retirado el juego de la página Steam No ellos porque ya han creído Y eso Pero que no Ni Steam ni nada Lo han quitado ellos porque tal Pues no tiene nada que hacer ahí No van a sacar más En fin Ahora Yo también Mañana le damos, loco Hasta mañana Hasta mañana Seven days